Me están viendo Son una manada de malditos idiotas ¿Saben por qué? Porque no tienen el valor para estar donde deben estar Necesitan personas como yo Necesitan personas como yo para apuntar con sus malditos dedos Y decir, ese es el malo ¿Eh? ¿Ustedes qué son? Buenos Y brazos No saben esconderse ¡Nos vemos en el dot de mayo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.